comunicación, ya lo vamos a ver en breve ahí, es una comunicación vía Zoom. Berti Venegas Lynch, él encabezó la lista legislativa de la Provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza. Berti, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí te estoy viendo o no te estoy escuchando. Ahí estamos. Ahí está, ¿cómo estás? Perfecto, ¿cómo estás? Bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Bien, Sergio, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la comunicación, ¿cómo estás? No, gracias a vos por el espacio. Bueno, no, un placer. Bueno, supongo que contento, pero cómo tomaste los resultados, no sé si decirte que nadie esperaba, pero en la previa, digamos, había como cierta opinión de que Javier Milei estaba medio como desinflado en términos de número, y bueno, mirá cómo terminó arrasando en las elecciones. Bueno, era lo que uno sentía como en el corazón y en la calle, pero claro, no tiene mucho rigor metodológico eso. Y el tema también de las encuestas y demás es algo que se ha desvirtuado muchísimo, por eso lo pagan los partidos políticos, en definitiva tienen sesgos, y bueno, muchas veces se alimentan de eso durante la campaña, incluso el tema de los focus groups, inflando candidatos y demás, y es puro humo, no hay que seguir esa cuestión. Y además, parte también del tema del mercado, lo que defendemos nosotros. El mercado se puede hacer una recolección de lo histórico, pero nunca del futuro, de qué va a pasar, digamos. Está el tema de la preferencia revelada, la preferencia revelada es el momento que metés el votito en la urna y la gente te dice qué es lo que quiere votar. Pero sí, yo lo veía, la gente que me conoce me decía, mirá, fui a tal lado de la panadería y esto y el gomero, y era así, uno lo sentía igual. Iba a una comisaría, hablaba con los policías, iban a votar a mi ley, y hace poco rompí una llanta con estos puestos que nos tiene acostumbrado la Argentina. Y hablo con Eduardo, acá en Maschwitz, y Eduardo, muy personaje, entonces me da para hablar con él, íbamos tomando mate mientras balancea las gomas y demás, y sacaba la que estaba rota, y le pregunto, ¿a quién vas a votar? Y si vieras la exposición que me hace sobre un ejemplo de autosuperación, de una vida con escollos, el padre murió cuando él tenía 14 años, tuvo que salir a trabajar, tiene su casita, me hablaba sobre justamente toda la cultura del trabajo que tiene él, bueno, una cosa fantástica, aparte con sustento, no simplemente decir, bueno, viste que a veces dicen voy a votar a mi ley, porque bueno, esto ya nos embromaron, voto algo nuevo. No, no, tomá la responsabilidad cívica de fijarte un poco, porque la cosa filosófica está en algo distinto, que generalmente las oposiciones y los oficialismos durante 100 años se han tiroteado para tomar el volante y el control de nuestra vida y nuestro patrimonio, y el problema es eso, es justamente salir de ese lugar, sacarle el peso del gobierno a la gente para que pueda forjar su propio destino y disponer del fruto de su trabajo. Hemos llegado a una posición tan orwelliana, no sé si coincidís conmigo, que es una cosa que es desesperante ver cómo ha avanzado el gobierno sobre las autonomías individuales. Sí, creo que, a ver, te lo transformo en pregunta, yo no creo como mucha gente, bueno, en los medios, algunos colegas, algunos analistas, yo no creo que sea solamente, insisto, como manifiestan algunos, solamente un voto bronca, yo creo que la gente está cansada realmente, han tenido oportunidad de gobernar todos, y bueno, ahí aparece Javier Milei con sus ideas nuevas. ¿Te molesta el concepto de que es peligroso? ¿Peligroso para quién? Sí, bueno. Claro, generalmente se dice peligroso, y los que dicen que es peligroso, están aterrados porque están conectados con algún interés particular, algún privilegio, que lo pagan otros, y generalmente es la casta, los políticos, los empresarios lobistas, que están acostumbrados a no cambiar nada, porque tienen su negocio ya cerrado, porque justamente de espaldas al mercado negocian con el político, los sindicalistas que sentados tienen esto de la personería gremial, que les entra a fondeo todos los meses del trabajo de la gente que, sin que sea algo voluntario, tiene que aportar las obras sociales y demás, el tema jubilatorio también, también una cuota de la parte del periodismo, que también se resiste, yo creo que el verdadero periodista que hace buen nombre a esa noble actividad, que me parece muy importante, y creo 100% en la libertad de expresión, por eso me parece algo que ensucia mucho los medios públicos, que creo que no tienen razón de ser, y la pauta oficial. La pauta oficial me parece que cada medio tiene la libertad de tener su línea editorial, que puede ser incluso marxista, liberal, lo que quiera, y está sometida a su oferta al rigor del mercado. Ahora, cuando está conectado con la pauta oficial, vende el alma al diablo, se transforma en un mercenario y termina siendo un medio paraestatal, que el gobierno hace la censura triangulando con un privado. Sí, y algunos privados están en la misma línea. Estamos hablando con Berti Venegas Lynch, él encabezó la lista, encabeza la lista legislativa de la Provincia de Buenos Aires, de la Libertad Avanza. Preguntarte, bueno, con estos números, con esta elección, vas a ir a un congreso donde, bueno, está inactivo hace prácticamente todo el año. ¿Qué leyes hacen falta para garantizar la libertad que ustedes pregonan? Buena pregunta. Derogar, hacer proyectos para derogar leyes. Bien, ¿cómo cuáles? Hace muchos años. Yo creo que si vas al mapa legislativo de las últimas décadas, con los ojos vendados, pones el dedo en cualquier lado y vas a pegarle algo que va en contra de la vida, la libertad y la propiedad, y la igualdad ante la ley. Seguro. Caso ahora más concreto, el tema, por ejemplo, que está por esta crisis habitacional, el tema de la ley de alquileres. Bien. Y es un concepto interesante, porque es un buen ejemplo, a partir del paradigma y el mindset que tienen los políticos de que hay que controlar todo. Y cuando se juntan dos personas que quieren transaccionar libremente y se ponen de acuerdo, el gobierno dice, no, 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 qué injusticia, acá tengo que estar yo. Y hace macanas, necesariamente. Entonces, el contrato privado es la ley de las partes. El gobierno no tiene nada que hacer ahí, solamente tienen que intervenir si hay un fraude, si hay una lesión de derechos. Bien. Con los números de esta elección, bueno, tendrían más o menos unos 40 diputados. ¿Se dialoga? ¿Se puede consensuar? ¿Cuál es tu idea en ese escenario en la Casa Democrática por excelencia, como es el Congreso? Totalmente. Creo que yo aspiro a que el Congreso, me lo imagino con excepciones, por supuesto, pero me lo imagino con una pileta de agua turbia. Y está entrando ahora un poquito agua cristalina, hay que hacerlo rebalsar y eso que se purifique. Y me parece que generalmente cuando se habla de los consensos sociales y políticos, es justamente para seguir embromando a la gente, para seguir manteniendo los privilegios. Entonces, cuando se habla, y creo que vos la inferencia que estás haciendo es en línea a sacar y derogar leyes y que sea una construcción en favor de la ciudadanía, porque en definitiva eso es el poder legislativo, que con la Constitución en la mano hace de contralor al poder ejecutivo para que no caiga en la tiranía de las mayorías. Claro. Lo que te preguntaba... Y lo que es un cómplice. Claro. Entonces, sí, a eso voy. Voy a... Yo voy a votar ideas. Bien. No caras ni espacios políticos. Ideas. Si viene una persona que tiene antecedentes de ser de la casta política y de golpe se golpea la cabeza y viene y dice que quiere derogar la ley de alquileres, quiere derogar la ley de abastecimiento, la ley antimonopolio y todos esos disparates que son muy disruptivos para lo que es el mercado y el sistema de precios, bueno, por supuesto que lo voy a apoyar, pero siempre las leyes que se ven ahora son, como te digo, en contra de esto y siempre encima de regalo viene algún kiosquito político también, ¿no? Bien. Te preguntaba por qué, bueno, con los números que arrojó la elección del fin de semana, tiene muchas chances Javier Milei de convertirse en el presidente de la Nación si esto se vuelve a ratificar en las elecciones generales de octubre, si se puede mejorar esa performance, muchas chances de ir a un balotage. Digo, lo importante que es para un presidente tener gobernabilidad en el Congreso, desde ahí te lo preguntaba también, porque bueno, van a tener una minoría importante también, y van a tener que, no sé si dialogar, no sé si la palabra es negociar, acordar, con gran parte de, como lo definen ustedes, de la casta. Yo aspiro, sobre todo, de la gente más razonable y la gente que vino hablando del liberalismo, porque vos viste cómo se ha corrido el eje del debate y cómo la batalla cultural ha ganado en la buena dirección del liberalismo, que ahora quienes decían que había que pagar los impuestos con alegría y esas cosas no lo pueden decir más porque pierden votos. Entonces, la batalla cultural es lo que yo siempre insisto. La política, obviamente, cambia cosas porque es el punto de la praxis y la ejecución, pero lo que cambia acá verdaderamente son las ideas. Las ideas mueven al mundo y en el plano de justamente el respeto a las libertades individuales y a los derechos y demás, mueve eso y mueve la política, y no le queda más remedio al político, que es casta también, bueno, cambiar el discurso, y después a lo que digo en este punto que vas vos es que lo pase a los hechos y apoyen justamente las cosas que vienen diciendo. Entonces yo creo que en ese sentido tendríamos que tener apoyo y por supuesto siempre la gente ahora en las elecciones tiene la posibilidad de hacer un camino corto y darle mucho más peso y apoyo a Javier. Bien, estamos hablando con Berti Venegas Lynch, él encabeza la lista legislativa de la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza. Ya es inminente que sos un hombre del Congreso, en el Congreso se denomina al presupuesto la ley de leyes, ¿qué recortes harías en el presupuesto siendo diputado o qué propondrías que tenga que ver con el presupuesto nacional? No lo he revisado todavía, no lo he revisado, hay que verlo en detenimiento, pero debe ser una cosa monumental para sacar, bueno, ahí todo lo que es también los recortes que va a proponer desde el Poder Ejecutivo Javier es el tema de la obra pública, para empezar, antes de bajar impuestos hay que bajar el gasto y equilibrar, por eso también dice que frente al FMI vamos a estar muy cómodos y muy satisfechos del FMI porque vamos a tener superávit frente al recorte de la obra pública, la transferencia discrecional, es este manejo de la política rancio del gobierno nacional a provincias y provincias a municipios, siempre por supuesto de amigos, provincias a amigas y el otro como de premio del castigo, es lo mismo que con municipios. La recalibración de la ecuación económica financiera de los contratos de las empresas de servicios para terminar con el tema de los subsidios si no le pegue directamente a la tarifa y las empresas estatales, que empresas estatales es una contradicción en términos, no existe tal cosa como empresa estatal, la empresa, si nosotros ponemos una empresa la constituimos con nuestros propios fondos, arriesgamos capital y lo sometemos al rigor de mercado, pues el Estado primero no es la función tener una empresa y después juega a ser empresario porque es con los fondos de otro y encima aprovecha y usa resortes políticos para limpiar la competencia y demás, con lo cual eso hay que terminar con eso que termina siendo como cualquier medida socialista, perjudica y no hay una conexión con la gente que aporta ese dinero para solventar algo y después no es el beneficiario, o sea, Aerolíneas Argentinas, además de dar pérdida y es un horror, no puede ser el caso peor, aunque dé ganancias, está despilfarrando recursos, incluso está pagando gente que en su perra vida se puede subir a un avión. Berti, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias por tu tiempo. Pero muchísimas gracias a vos por el espacio, un placer. Un abrazo grande, Berti Venegas Lynch, él encabeza la lista legislativa de la Provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, lo escuchaste aquí en Voto 20-23.